¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en julio estaré yendo otra vez a ver a Prince Radice con Liz Coronel Que también me encanta mucho, mucho Amigos, les cuento que estoy muy nerviosa porque eso está vacío Vacío Y ustedes saben, siempre aparecen unos locos Pues resulta que nos montamos en vagones diferentes Yo tuve como tres vagones detrás de ella Ya le dije a ella que se montara en el de atrás No me dio tiempo María Ángel, estás tanto bullying a ese hombre que está por allá María Ángel, no te bule No te bule El calor es poco Es que tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música Pues les cuento ¿Qué? ¿Cómo fue que llegó la taquilla a ti? Oh mis amores Yo trabajo en Metro PCS Y ayer estaban haciendo un sorteo Y yo chapié dos de las taquillas que estaban regalando Si llegó un hombre, ¿no fue? De la emisora La Mega Y él le estaba regalando taquillas Pues él le pasó dos taquillas a ella Y ella no las soltó jamás Tiene que matarme para quitármela Exacto ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¡Bien! ¿Qué estás haciendo conmigo? ¡Bien! ¿Qué estás haciendo conmigo? ¡Bien! ¿Qué estás haciendo conmigo? Eh, perdón a la gente que le gusta Pitbull y Enrique Iglesia Pero... ¿A nosotros no nos interesa? ¿Es verdad? Entonces ella me dijo que iba a ir como invitado, CNCO Y yo como que ¿Qué? Nos pasaremos todo el video con los celulares a la mano y también la parte que salga Ciencio. Exacto. Pero mientras tanto estaremos aburridas viendo a Ricky Iglesias y a Pitbull. Pitbull tiene sus canciones heavy. Pero que esas son viejas. Si, pero yo me imagino que él la va a cantar. Ojalá que la cante. Desde que nosotras escuchamos que iba Ciencio nosotras contó el de que caja el pelo, bueno yo. Sin estar con el pelo hecho, oye. Salió huyendo. Todo el gris que sabe. Pues si. Y yo le dije que si. Que yo quería ir. Y aquí estamos. Camino. Camino. A Madison Square Garden. Y de que estamos siguiendo a la gente. Cuando tú no sabes ir por el lugar. Que no sé por dónde van pero aquí dice que es para todos lados. Me estaba muriendo de hambre Ey, ey, ey Ladrón ¡Está bueno! No sabes que mi cuerpo no es el favor Tu boca supliste a tratar No es solo golpear el amor Solo es que mi cuerpo no es el favor Mi cuerpo no es el favor No sé si no me pierdes a mi No quiero la boca No quiero la boca Ay, ay, ey Devuélme mi corazón No sabes que mi cuerpo no es el favor Tu boca supliste a tratar No es solo golpear el amor Ay, ay No quiero la boca No quiero la boca De la voz Para que te vaya a volver En que tu vida me desea Para que nunca me vives Dime que te empecé Y será tan fácil Para mí, será tan fácil No me pate un corazón No me pate de ilusión Y será tan fácil ¡Suscríbete! 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 A todos los que no saben quiénes somos, somos C&CO Vamos a estar aquí con todos ustedes ¡Latino! A mi, a mi, a mi, yeah Para ustedes Se llama quisiera Hoy cuento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va a encontrar de tu amor Antes no podía ver Que aquí me quieres ver Sé yo que no eres poder Y si te vas que me darás Que se te quede cada primavera Poder amar más de una manera Hasta la media de la noche Poder arruinar tus sueños Y si quise Conseguirte cada segundo Y así el vio morar un punto Para añadir mi herida Siempre es el mismo Que me gusta bailarte Desde aquel día que te he visto Y yo El que solo vive soñando Que el día la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo va seduciendo Que bailar contigo otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ Póngale la música que me gusta Una para que se mueve Y se busque Y baile conmigo Solo contigo Te amo Te amo Gracias a Enrique y a Pitbull Por la oportunidad Y esta canción que viene ahora Se llama Reggaeton Lento Y esta canción que viene ahora Me trae loco su figura Y ese tránsito con yo te quedaré Cominado su lente con el café ¿Qué dice? Y la noche se asustó Cuando estás las dos en la gente De no poder con tiempo me acercaré Yo solo la miré de gusto Me he pegado en mi té y bailemos Hey La noche está para un reggaeton De esas que no se bailan a ser Yo solo la miré de gusto Me he pegado en mi té y bailemos Hey La noche está para un reggaeton De esas que no se bailan a ser Llev polémico metrics Vertin Emseñalo Y dor Y la De wahr Y Con Cur De C D C C ¡Suscríbete! 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 Tiene el tremendo oscuro Se acabó Fue increíble porque si en si yo fueron los primeros Oh my god Pues gracias a la mega por invitarnos De nada, de nada, aquí estamos siempre Claro, claro Perreando, perreando estaban los pornográficos que estaban al lado de nosotros Bye